Miércoles 27 de julio del 2022. Nuevamente desde la Corporación Venezolana de Guayana le queremos ratificar el llamado de atención a la salud al presidente de CBG Benalúm, Wolf Ancoto, quien ya recibió un presupuesto para la operación de nuestra compañera y hermana Nori Henning, quien tiene un cáncer de vejiga y debe ser operada de inmediato con carácter de emergencia. Coto, aquí no estamos para esos trámites burocráticos de que tiene que firmar Maldonado o de que tiene que firmar el otro. Ustedes saben muy bien de que nosotros teníamos nuestros contratos colectivos vigentes y ustedes los suspendieron. Bueno, ante ello nosotros invocamos el artículo 87 de la salud de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y nuestras convenciones colectivas donde ella no tenía por qué estar pasando por este tipo de situación si tuviéramos los contratos colectivos vigentes. Ante ello te hacemos responsable de lo que le puede ocurrir a nuestra compañera Nori Henning. Nosotros necesitamos de que ella sea operada con carácter de emergencia porque estamos hablando de un cáncer de vejiga. Aquí no estamos hablando, Golfo Ancoto, de un dolor de cabeza. Aquí estamos hablando de un cáncer de vejiga y eres tú, tú el responsable si le llega a ocurrir algo a esta compañera que entregó 32 años a la Corporación Venezolana de Guayana, al Estado venezolano. Y ustedes, ustedes cínicamente suspendieron nuestro contrato colectivo de trabajo y vamos a seguir en la calle y vamos a seguir gritando ¡No al exterminio!